Muy buenos días, José Manuel. Muchas gracias por estar con nosotros en esta conversación en el marco del proyecto que estamos desarrollando con fondos de la Fundación Biodiversidad y en relación con la resiliencia en las zonas de montaña. Si te parece, José Manuel, lo primero que te iba a pedir es que te presentara. ¿Quién es José Manuel Nicolau? Soy profesor de ecología en la Universidad de Zaragoza y ocupo ahora el cargo de presidente del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón. Muy bien, pues José Manuel, si te parece, yo te quería hacer una primera pregunta y es desde tu experiencia. ¿Cómo ves lo que está ocurriendo en nuestras montañas, en nuestro Pirineo y si el Pirineo está sufriendo las consecuencias del cambio climático y si puedes destacar alguna de estas consecuencias, si efectivamente las estamos viendo? Bueno, realmente el Pirineo, como todas las montañas ibéricas y europeas, está experimentando cambios drásticos, muy importantes. Y hay dos motores de cambio, uno es el cambio climático y otro es el cambio de usos del suelo como consecuencia del despoblamiento rural. Seguramente este segundo está influyendo más en los ecosistemas. Bueno, seguro que el cambio climático. Y los dos motores interaccionan entre sí también, lo cual quiere decir que estamos ante una situación compleja, ecológicamente compleja. Y claro, las derivadas sociales, económicas, también son complejas. Lo que más nos llama la atención a los ecólogos en este momento es la renaturalización que está ocurriendo. Porque es impresionante ver cómo antiguos pastos de cultivo se matorralizan y se hacen bosques. Muchas zonas de esos pastos, digo pastos, de donde se pastorea de ganadería, de actividad ganadera. Luego zonas de cultivo, sobre todo marginales, bancales de montaña, etcétera, que también... O bosques, bosques que se están densificando porque ya no se saca leña, no se hace carbón vegetal. Es decir, cambios tremendos. Aumentando sobre todo lo forestal y desapareciendo los espacios abiertos. El cambio climático. El cambio climático, pues claro, ecológicamente está favoreciendo la producción biológica en el Pirineo. ¿Por qué? Porque la situación desfavorable, el invierno, por el frío, se está acortando. En invierno las plantas no producen, no hacen la fotosíntesis. No tienen temperatura para ello. Si acortas el invierno, ¿qué pasa con los pastos y los ganaderos? Bueno, los ganaderos ahora, el ganado está en el monte en invierno. Lo nunca ha visto. El ganado está... Los prados, algunos ya, por todas las zonas bajas, ni los segan. No hacen heno para el invierno. No necesitan. Segar, hacer heno para alimentar al ganado en invierno en un entorno de nieve y de frío. No, ya no hay ese entorno de nieve y de frío en las zonas bajas de los valles. Entonces, el ganado pastorea a diente los prados. La producción biológica está aumentando. Y esta cuestión, que desde un punto de vista de la ecología se ve, se valoran estos cambios, desde un punto de vista turístico, ¿no? Podemos obviar que el Pirineo tiene una actividad importante que es el sector turístico y sobre todo en algunos macizos en invierno, el sector de la nieve. ¿Valoras de alguna manera o conoces cambios que están ocurriendo también en esta parte vinculados al sector de la nieve? Sí, 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 claro. La nieve es un sector crítico muy afectado por el cambio climático, más que por el cambio de usos. Por el cambio climático, mucho más. Por las temperaturas, ¿no? El aumento de temperaturas. Eso es obvio. Y la disminución de las prehabilitaciones en forma de nieve. De manera que estamos asistiendo a unos inviernos con poca inniuación, con una reducción clarísima de los días en los que se puede esquiar, sobre todo en las partes bajas de las estaciones. Ya el esquí está muy limitado, hay que subirse a las partes altas. Está claro, la actividad de la nieve va a ser la más afectada, está siendo ya la más afectada por el cambio climático y se tiene que replantear esta actividad, su formato, se lo tienen que replantear. En ese sentido, entiendo que obviamente es importante que en ese replanteamiento se integren medidas de adaptación al cambio climático para el modelo de gestión de las acciones de esquí. A nosotros, nosotros vemos noticias que quería preguntar por ellas. Desde las acciones de esquí se asegura en muchos casos que la innovación, la fabricación de nieve artificial es la solución. ¿Esto es un optimismo tecnológico? ¿Hay otras medidas concretas que se podrían integrar en la adaptación también para valorar otras necesidades biológicas del territorio? Bueno, yo ahí, a ese nivel de tecnologías, no soy experto en tecnologías. Es verdad que yo recuerdo en los años 80 cuando se hablaba de los Juegos Olímpicos en Jaca, las Olimpiadas, Jaca 92. Yo participé en ese movimiento y elaboramos estudios que ponían, ponía muy claramente que la disponibilidad de nieve iba a ser muy limitada, pero gracias a las tecnologías que se han desarrollado estos años de innovación artificial, el sector ha conseguido alargar su vida con respecto a lo que eran los años 80. Pero yo no sé cuánto más pueden crecer estas tecnologías, que ya están muy maduras. Sí que les han servido estas últimas décadas para extender los periodos de actividad, pero yo no sé hasta qué punto ya pueden curar esta tecnología. Yo tengo esa duda. ¿Si es tecnooptimismo o no? ¿Aún tienen un margen para mejorar? No lo sé, no lo sé, porque esto es un campo que yo no lo domino. Lo que está claro es que las zonas bajas, ni siquiera con innovación artificial, se están salvando, hay que dejarlas y hay que plantearse restauración ecológica en esas zonas que dejen de ser entornos esquiables para ofrecer otro tipo de servicios naturales, restaurar, reforestar, en fin, lo que se considera, recuperar pastos en esas zonas bajas. Y en las zonas altas, pues puede que se pueda prolongar la actividad. El esquí es una actividad en el Pirineo muy importante socioeconómicamente, eso está claro, es muy importante. Y en la medida que se pueda mantener una actividad de esquí, hay que mantenerla, claro, con ayuda tecnológica, pues sí, seguro que hay que mejorar todavía más las tecnologías de fabricación de nieve artificial. En ese sentido, y con tu respuesta, al final, cuando hablamos de estandos de esquí y de esta adaptación, ¿qué podríamos contemplar? Entiendo que, por lo que has comentado, consolidación de los dominios esquiables, sobre todo en altura, ampliación de sus dominios, transformación de los dominios, por lo que hemos comentado, quizás, en gran medida, te decantarías por esa transformación y esa consolidación. Sí, 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 claro. Los dominios que dejen de ser esquíables hay que transformarlos, hay que restaurarlos y dedicarlos a otra actividad, más relacionada con servicios ecosistémicos más naturales, y consolidar los dominios en altura, los dominios esquiables. No se me ocurre mucho más. Se ha hablado de este tipo de actividades en la nieve, no el esquí, no el esquí de pista, el esquí alpino y tal, sino, bueno, actividades lúdicas en la nieve. Bueno, puede tener eso un cierto recorrido, de parques de nieve, etcétera, pero, en todo caso, lo que yo no sería partidario es de extender, ampliar los dominios esquiables. En Aragón, en el Pirine Aragonesa hay muy poco margen para crear alguna nueva extracción, muy poco margen, y para ampliar los dominios actuales yo no soy partidario. Nada, yo creo que hay que poner un límite, lo que tenemos ahora está bien, consolidarlo, pero tenemos algunos proyectos conflictivos en el Valle de Benasque y en la unión de estaciones del Valle de Utena, el Formidal, con el Valle de Aragón, que son temas conflictivos, que entran en colisión con valores naturales muy importantes. Yo me dedicaría a consolidar lo que tenemos y no, pero es una opinión personal. Nosotros lo que estamos investigando es lo que está ocurriendo en otros países, como Francia, el país de la Unión Europea, con mayor número de pernotaciones en estaciones de esquí de toda la Unión. Y aquí se están realizando recomendaciones, por ejemplo, por la Cámara de Cuentas, en la que plantea que no pueda haber ayudas públicas, instalaciones, que no hayan realizado planes de adaptación. ¿Cómo ves estas cuestiones? ¿No sería factible esta medida en España? ¿Estamos trabajando de una manera activa las cuestiones de adaptación o qué opinión tienes al respecto? Bueno, sobre las ayudas públicas para la adaptación, yo creo que en territorios de montaña las ayudas públicas son necesarias. Son necesarias porque el sector tiene una debilidad y el territorio, ¿no? Tiene una debilidad que pone en riesgo la actividad socioeconómica. Y es muy importante el sector de la nieve en la economía de montaña. Entonces, ya digo, yo no soy partidario de ampliar a otros valles, etcétera, pero sí de lo que hay consolidarle y ayudarle en la adaptación. ¿Desde el sector público? Sí. Sí, de una manera, por supuesto, bien hecha, sin favorecer a determinadas empresas o intereses empresariales no claros, sino intentando favorecer al territorio, al territorio. A nivel socioeconómico, al territorio, a nivel laboral, a nivel de creación de empleo, al territorio. El destinatorio tiene que ser más el territorio que empresas particulares que a veces son necesarias, son imprescindibles porque son los actores que van a realizar la actividad, ¿no? Pero, ayudas públicas pensando en el territorio, sí. Y por último, te quería preguntar por qué has hecho en varios momentos de esta conversación reflexión a los beneficios ecosistémicos del territorio. En estas medidas de adaptación se podría trabajar para poner en valor y aprovechar estos beneficios ecosistémicos del territorio, de montaña, y cómo ves que se podría realizar. ¿Te refieres a la zona de las estaciones de esquí? Al Pirineo en general y a las zonas de las estaciones de esquí en ese proceso de adaptación. Al Pirineo en general hay muchísimo que hacer, muchísimo que hacer. O sea, tenemos un problemón con el riesgo de incendios forestales. O sea, ya hay un modelo, un modelo del mayor experto que hay en España de incendios, un modelo que con las condiciones que se dieron en los incendios de Portugal del 2010, no recuerdo aquel año fue, aquel mega incendio de Portugal, esas condiciones de temperatura, de humedad relativa del aire, etcétera, si se da en el Pirineo se pone un mega incendio que arde desde el pre-Pirineo hasta Francia. Entonces, ahí tenemos un riesgo porque ahí contribuye el cambio climático y el cambio de usos que hace que haya mucha más biomasa. Entonces, medida de adaptación número uno, abordar eso, creando un paisaje en mosaico, en manchas, que no sabemos cómo se hace, no sabemos cómo se hace, pero hay que ponerse a ello, eso lo primero. Otra adaptación, el tema del agua, el agua de nuestros ríos. Según el Instituto Pirineo de Ecología, el agua de los ríos del Pirineo, los caudales, han descendido un 30%, se han reducido un 30% en los últimos 70-80 años. De ese 30%, un 20% es por el aumento de la vegetación, de los bosques y matorrales que transpiran más, la famosa agua verde, y un 10% es por el cambio climático, más temperatura, más evaporación. Como vemos, se unen los dos motores, interaccionan, cambio de usos y cambio climático. Bueno, hemos perdido un 30% de caudales de nuestros ríos. Hay que adaptarse a eso, hay que gestionar los bosques. Ya hemos visto en Cataluña, hace un mes, con la sequía que tienen, la Generalitat ha decidido intervenir en los bosques, aclarar los bosques de las cuencas altas para que haya más agua y también para que sean más saludables ante el cambio climático, menos competencia entre los arbolitos. Ese es otro reto fundamental de adaptación al nuevo escenario de cambio climático, guión o barra, cambio de usos. Pues muchas gracias, José Manuel, la verdad que ha sido muy interesante la conversación, muy interesante las propuestas que estás lanzando, mucho más amplias, no solo lo que es el sector de la nieve, sino para todos los que viven. Y por último, te animaría que en 30 segundos nos tiras una última reflexión o el titular de esta conversación. Bueno, pues que tenemos un reto mayúsculo para afrontar el escenario de cambios, de cambios tan importantes que se están dando en el Pirineo por el cambio climático y por el cambio de usos y que a nivel de la ciencia tenemos bastante conocimiento para poderlos afrontar. Nos falta algo pero tenemos bastante y sin embargo el factor limitante para poder adaptar el Pirineo al nuevo escenario del siglo XXI es la gobernanza. Es que tenemos que tener capacidad como sociedad de llegar a acuerdos entre los distintos actores sociales, políticos, para construir entre todos el Pirineo y el siglo XXI y yo veo que el factor limitante es la gobernanza. Pues muchísimas gracias José Manuel nos acabas de lanzar un titular y un gran reto y esperemos que seamos capaces de desarrollar esa gobernanza como dices. Muchísimas gracias. Bueno, yo sé que la Fundación Ecología y Desarrollo contribuye mucho a la gobernanza, ha contribuido mucho en distintos escenarios y creo que vuestra labor en este escenario es muy importante porque ya digo es el factor limitante y hacen falta entidades como vosotros que tenéis esa capacidad de que se lleguen a acuerdos, soluciones consensuadas, etc. Así que os animo a que sigáis trabajando en vuestra línea. Sois imprescindibles. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias.